Bueno, primero antes que Morales, yo creo que el equipo es un gran partido. Un primer tiempo donde controlamos al Rayo, donde solamente tuvo esa llegada bastante dudosa del penal y ese segundo tiempo tampoco prácticamente no nos llegaba a una portería. Un segundo tiempo donde tuvimos el control del balón, donde nos creamos un par de ocasiones más de gol como para haber convertido. Y sabíamos que en esta cancha Pedro iba a ser muy decisivo, tiene un golpe de balón muy fuerte, la cancha es más estrecha, así que cada córnica, tiro libre de él, iba a ser muy peligroso. Así lo demostró y finiquitó su muy buena actuación con un gran gol. ¿Crees que el penalti ha sido justo? No, no, no lo evalúo. Hicimos un buen primer tiempo con un equipo con la capacidad técnica del Rayo, con lo creativo que es y con los buenos jugadores que tiene de la mitad para adelante, que prácticamente no nos haya llegado a portería. Creo que es un mérito de funcionamiento del equipo. Y después hubo rendimientos individuales altos que demostraron su jerarquía para convertir los goles y para, vuelvo a reiterar, tenemos dos o tres ocasiones en el segundo tiempo muy claros como para haber liquidado el partido. La tuvo Batista, la tuvo Santa Cruz, la tuvo Piazón. Así que en ese aspecto creo que me deja muy conforme la actuación del equipo y dentro de eso la individualidad. No, no lo sabía, pero sí sabía que para nosotros hemos partido cuatro puntos. Yo no había sacado los puntos allá en la Rosalea. Teníamos que venir acá a recuperarlos. En esto nos deja también el gol de diferencia por encima del Rayo, que va a ser siempre un equipo que yo creo que va a pelear Europa hasta el final. Así que eso me deja más contento que el hacer el primer técnico. De todas maneras, es una victoria que va más muy importante antes de enfrentar el partido de Champions el día miércoles. ¿Lo ven a jugar con un delantero puro? ¿Con Batista arriba y con Bukin? ¿Un motivo? ¿Reservó para el Borussia a Roque y a Sabiola? No, no, no. No reservamos a nadie. Hicimos el equipo que estimamos que era mejor para enfrentar aquí a Rayo. Ya lo dije, Rayo tiene una gran capacidad de creación en el medio campo. Se tira atrás también Batistao y hace un importante número de gente en el medio campo. Creo que lo equiparamos con Batista y con Joaquín y fue lo que nos permitió disputar el balón con ellos. ¿Y ahora el Borussia? ¿Y ahora sí que se puede pensar en el Borussia? Sí, ahora sí, como usted dice el Borussia, es el primero dos partidos. Son partidos de 180 minutos, donde hay que saberlo jugar de local con mucha inteligencia, donde un gol de visita de ellos es importante. Así que hay que intentar salir a dominar el partido, pero muy equilibrado para ser un marcador que nos permita tener aspiraciones también en la vuelta o dejar de una tarea no fácil. Lo dije cuando perdimos allá en Oporto 1-0. No es un marcador como para preocuparse. Es mejor convertir de visita, pero es un marcador que pudiéramos dar vuelta. Ojalá que nosotros ahora vayamos con un poco más de ventaja. Bueno, desconocido, pero yo creo que no es. Es un jugador que fue una promesa importante en Tulón, que es un campeonato donde él fue el mejor jugador de campeonato, ha sido seleccionado chileno, tiene tres o cuatro años en Croacia, fue goleador en una temporada ya. Es un jugador que venía mucho tiempo parado, que lo hemos ido tratando de adaptar un poco al fútbol español y en la medida que él responda, como respondió hoy día, yo creo que va a ser un jugador que nos va a aportar mucho. ¿Cómo se apunta con ese duelo de un miembro histórico para el Perú, con el agilochismo, con el ciudadano, con el premio? No, como un premio no. Yo lo dije desde el comienzo de la Champions, que no íbamos a ir a la Champions solamente a participar, queríamos ser competitivos. Quizás nunca nos dieron muchas posibilidades de la pre-Champion, pero hemos ido logrando pasar etapas, y para nosotros nuestro objetivo y nuestro interés es pasar a semifinales. Vamos a intentar hacerlo contra un gran equipo como es el Borussia. Creo que el partido de hoy también ayuda en cuanto a la confianza, en cuanto además a no dejar la liga tan atrás, que tenemos una cantidad de partidos importantes. Así que ojalá que tengamos un muy buen partido y que hayan actuaciones como las que hubo hoy día, que son más las de siempre decisivas. ¿Puedo más, por favor? Gracias, buenas tardes.